buenos días ayer todas las personas que ya nos están viendo les estamos mostrando lo que es el árbol el palo de iscanal hay algunas personas se se van a acordar cuando salían hacia el campo y se espinaban o le picaban esas hormiguitas aquí a quien no le ha picado una hormiga de esas no saben lo que es rico ya está en cuila para arriba taller junior donde te atienden desde las 3 de la mañana a las 4 de la mañana idea de quién juega esa cosa de la gavio tuya tiene esa calavera casi 4 años ya casi 4 años es un recuerdo de de mi apá esa moto va me acuerdo cuando estaba que quería comprarte una y que no sé cuándo y que lo otro que yo le decía no para ti no para ti pero porque yo quería uno también pero porque yo quería uno también y pero está que ya se bañó y pero está que ya se bañó usted y voy estaba bailando la de me me metéis a casa oye esa es la canción rene oye ya es cualquiera no pero no no rene le gustan los ritmos como de cumbia porque yo le estuve poniendo una y esa no mucho solo le puse se comenzó hoy me trajeron a lo que venga a jugar a divertirse ahí con los otras mascotas hay otra mascota y sale por el terreno ahí va ahí va con el que le gusta jugar y con ese le encanta es que como bandai es como un poco más aburrido es más aburrido el viejo como de todo sale así es una si potas que van aburridos así en ser humanos hablando de una cosa pasándolos para otra bueno rana entonces se va a ir usted me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí un encargo ajá un encargo ahí está venga a renderle dos minutos le voy a echar con algo dos minutos con algo bueno Bertita está por acá este lo que es la limpieza siempre hay cositas que traen hay que revisar porque como ya la delicadeza a ver a Bertita usted sabe pobre pero delicado pobre pero delicado lo único que los queda hacer eso es lo único y que más puede la vida pues tengan muy buenos días todos mis hermanitos suscriptores que Dios me los haya bendecido que hayan amanecido bien de salud todito bendiciones en sus hogares en sus trabajos para ganarse ese pan de cada día que se ganan eso eso ajá que hacería le gustó la canción no me gustó la canción vamos a agarrar que ahorita son de la yenda con permiso ahorita vamos a hacer un pollito que más después van a ver cómo lo vamos a preparar la preparación preparación don Jorgito prepárese para su platillo para las mujeres prepárese que no prepare comida porque yo le voy a dar y sabe que siempre le regalo doble porción para mí que hicieran gato viejo un pollito y el gordito rena dentro con él para buscarle una calzoneta porque mañana yo se metí labrinón ahí lo apagan miren ahí anda a fila el cuchillo tengo mi lima mi lima me manda para cemento porque ya me voy a acabar ya me voy a acabar este repello y ahí me manda para cementar de regreso de regreso no lo coman ellos saben de que aquí no hay hombres para que a fila ahí está mi lima ay mire pues vertida no hay hombres para que a fila sí lo que no sabe la vertida es que nene nene va a ver el video no peleen niños de verdad Jeremia anda trabajando para trabajar en Max Max o Max no quieren jugar con Loki hoy los chullos y le vamos a quitar este gordurón miren por qué el gordito para Cuba el gordito esto es dañino para la salud es delicado el viejo así como son los dueños usted sabe qué estamos hablando pobre delicado pobre pero usted ya sabe yo cuando estoy comiendo y me llega a pedir yo le pongo sí pero pollo así un cuadrito así peligro le le doy la panza como yo tengo acostumbrado que sabes que el niño pollo yo les tiro hasta las tripas les doy dicen que atienden a comer pollo son mentiras son mentiras tengo siglos de que yo a los chuchos les doy las tripas crean que de hoy son estos chuchos mirá ahora así los pedazos las porciones cabales sí las porciones cabales la mía ya sabe que es especial verdad y ni se lo ha comido ahí lo tiene miren ya sabe que mi porción tiene que ser especial Bertita grande ese sí sabe con todo y chuchucuyo el chuchu 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 por acá Mayela está haciéndolo pero súper picadito bien porque el chuchu el chuchu y como va el pan es relleno que rico los panes rellenos siempre siempre como decíamos cuando decíamos panes rellenos saludos para el primo Jonathan así el amigo el primo Jonathan nos lo regaló ahí para hacer panes rellenos fue comida así como es la muerte la muerte de nene los panes algún día ¿verdad? ¿qué fue? miren aquí solo lo volteó a ver al pobre San Bumbo le pegó algún día algún día ¿verdad? ¿dónde? ¿quién fue el que donó los panes? ah este amigo Jonathan sí el primo Jonathan dice que siempre siempre mira los videos ahí estamos siempre siempre algún día ¿verdad? amigo Jonathan va a volver a donar para panes rellenos ¿verdad? no sé qué diosito la verita ponga todas las gallinas porque todas le va a tocar otra vez su corazoncito sí dije la verita saludito para el primo el Pepe también que está ahí pendiente bien ahorita aquí para arriba me ha caído una basura en el ojo Mariel ten cuidado Mariel con los dedos ahí siempre siempre a la llena le voy a meter ay es bastante solo en una llena voy a andar saluditos ahí para la amiga Norma también que siempre está pendiente de los videos eso claro claro para la amiga Alondra en sus fotos para la amiga Yonda dijo la segunda a Yonda saluditos para esas tres para esas otras tres que nos acordamos de los nombres pero son divinas personas René para René Alexander aburrido estamos de velo es la verdad saludito para la amiga Londra mire amiga Londra me voy a echar al pozo fíjese porque estoy débil amiga me volvió a dar calentura pero y gripe eso se me desarrolló el ardor de la garganta aquí estoy jugando pollo pero ya no le hago caso ahí anduve chafriando atrás de la leña si me tiro a la cara no me levanto me volvió a dar calentura pero no mami no te dijo la Yancy que te hacía daño eso bien qué pechuga y es cierto porque el mucho suda uno eso es cierto fíjese porque bien cabal cuando yo iba a trabajar y el siguiente día me la chisqueaba la sangre no hombre si ahí me salía alta y cuando no voy que tengo unos tres días que no voy a chafiar ahí se me baja y así dice que le digo el doctor no hombre tanto lo que suda es y cabal porque suda y usted no lleva agua para donde va imagínese sudando mire yo va a deslimpiarme porque me llevo un pañal va a deslimpiarme y eso es dije el doctor eso es también pues sí como me llevo agua porque me queda muy lejos el agua no mire muchacha aunque yo esté morimunda pero yo chistando voy a morir sí y eso es lo importante fíjese no pues sí no chico palarte porque como le digo si uno estar feliz en donde esté 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 como usted ahí está ahí está el detalle yo así le digo a Mariela mire así le digo a Mariela así le digo a Mariela yo que ella hay veces yo sé que los afanes y todo son importantes pero pero no lo son todo en la vida yo le digo que lo importante primero pues es la salud es uno estar tranquilo feliz y hay bueno pues si no hay pues también porque yo sé que usted se preocupa cuando no tiene sopita que darnos pero pero nosotros no tranquilo si usted estuviera aquí ¿dónde está la luz? las avispas ¿qué le dijo el negro viejo? las avispas lo andan de desesperar no por estar cuidando el pajito el pollo ¿qué sería? hay que ¿cómo? no 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 eso eso es y la vertigta viejulada bueno así que estamos pues por acá compartiendo con la family pues vamos a hacer una comidita ahí humilde pero deliciosa recuerden que hola de traje de traje si es una comida de traje así que pues no se pierdan ahí los videos que vienen a continuación gracias infinitamente gracias a los amigos que pues nos están acompañando y nos están viendo en cada uno de nuestros videos se les agradece muchísimo muchísimo hay personas que tienen comunicación con nosotros hay personas que no pero han sido fieles desde todo el tiempo a nuestros videos y eso se les agradece muchísimo saludos especiales para todos todos los que nos escriben y a los que no nos escriben hay saludos y pues si algún día pues desean escribirlo su número Mariela el número es 75 59 92 70 y el mío es 72 96 17 54 pero Kenny en el próximo video entonces bueno así que vamos a despedir este video y nos vamos a ver a continuación yo voy checando ya la hora porque Genesis va a salir hoy a las 10 y media ya